Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo para los que no me conocen me presento yo soy Brisa estudiante de la facultad de psicología de la UBA o sea la universidad de buenos aires y hoy les voy a compartir algo que aprendí en un seminario de formación en género sobre el maltrato en pareja vamos a ir respondiendo preguntas que seguramente muchos o muchas de nosotros nos hicimos que es por ejemplo porque mi amiga siempre se queda con el tóxico o porque a mí me tocan hombres así todo el tiempo o porque yo me doy cuenta más tarde de la situación que otras personas y bueno si quieren a medida que vamos comentando los temas ustedes pueden ir escribiendo en los comentarios sus historias o sus consejos que quizás sean de mucha utilidad para otras personas ahora sí empecemos bueno cuál es la finalidad del maltrato en pareja bueno es lograr el control y ejercer poder sobre la otra persona cuáles son los factores de riesgo bueno ser inmadura emocionalmente tener como desconocimiento en la resolución de problemas o falta de experiencias previas ya que si en tu primera relación es que te están tratando así de mal vos no vas a tener punto de comparación con otras relaciones y también tener como ideas idealizadas digamos del amor o de una pareja estable que de esto ya vamos a ver muchos ejemplos más adelante a medida que avance el vídeo o tener creencias como actitudes conservadoras sobre los roles tradicionales o incluso adherir a modelos sexistas que pueden hacer que no identifiquemos la violencia y que además la perdonemos y la justifiquemos por el contrario tenemos factores protectores y estos son estar informadas tener redes de apoyo familiares de amigos sociales sanitarias educacionales y bueno saber reconocer la violencia eso es muy importante cómo saber si por ejemplo una amiga está pasando una situación de maltrato en pareja bueno tenemos que prestar atención vamos a hablar primero de los algunos indicadores que pueden ser los más evidentes como que manifieste que su pareja controla con quien está que desde que está en pareja se siente más aislada de sus amigos y familiares o que nos diga que siente que su pareja siempre le manifiesta que todo lo que hace está mal otros tres indicadores aún más fuertes es si nos manifiesta que recibió amenazas de que la iba a golpear de que la iba a matar o de que se iba a suicidar si no hacía tal cosa bueno haber recibido golpes efectivamente o haber sido obligada a mantener relaciones sexuales vamos a tener en cuenta la influencia sociocultural en esto ya que hay ciertas cuestiones que puede que se nos instalen en nuestros pensamientos como que si se ama demasiado y de verdad se debería perdonar el maltrato o que la mujer después del matrimonio ya ahí puede hacer que su marido cambie que los maltratos son parte del matrimonio eso de pensar que si yo amo a mi novio tengo que aceptar todos sus lados negativos y aguantar todo eso o empeñarnos en que si yo lo amo lo suficiente va a cambiar si la violencia en una relación de noviazgo se produce en la adolescencia tenemos que tener en cuenta que justo va a coincidir con los con los rasgos que caracterizan esta etapa que son por ejemplo el desarrollo sexual o la transición de las funciones de apego del ámbito familiar al ámbito de los pares bueno recién comienzan las relaciones en pareja y vínculos sexoafectivos o sea las relaciones románticas por lo general recién están comenzando y por esto es que hay faltas de experiencia previa justo estamos construyendo nuestra identidad y justo es el momento en el que se aprenden como las pautas de interacción que después pueden extenderse a la vida adulta la violencia en las relaciones de noviazgo puede ser la antesala a situaciones de violencia más fuertes luego digamos y bueno como podemos ver en la vida diaria las adolescentes no siempre piden ayuda esto porque porque bueno en realidad la violencia psicológica y emocional no suele ser reconocida como tal ya que si hay ausencia de violencia física se les suele restar importancia a esas conductas e incluso pueden llegar a tratarlas como un arrebato pasajero y no identifican que se trata de conductas violentas propiamente dichas y con respecto al abuso online de la pareja esto está ligado a sintomatología depresiva y ansiosa sentimientos de incertidumbre con respecto a la relación apego y altos niveles de estrés ahora vamos a ver varias modalidades de decir maltrato bueno tiene que ver como con actitudes de monitoreo con respecto a la otra persona como obligarla a que coloque un gps para saber siempre en dónde está revisar sus contactos borrárselos obligar a que los borre impidiendo la comunicación con sus amigos también puede ser publicar datos de la pareja como domicilio correo electrónico número de teléfono en páginas de internet exponiéndole al acoso de personas desconocidas colocar cámaras web sin el consentimiento de la persona amenazar con revelar datos vídeos o fotos obligar a que mande ciertos vídeos o ciertas fotos o insistir en prácticas sexuales que no fueron por chat que no fueron ni pedidas ni son deseadas conductas relacionadas con la humillación como difundir rumores por ahí o colocar mensajes dañinos degradantes ofensivos suplantar la identidad de la pareja para publicar fotos o enviar mensajes en su nombre también decidir el contenido de las publicaciones de entre en instagram facebook así de la pareja y bueno el último ejemplo que vamos a ver hoy pero hay muchos más sería mostrar enojo porque no responde inmediatamente siempre algo así como la foto que les está apareciendo puede verse el ciclo del cibermaltrato que básicamente me habla me controla se enoja me bloquea me extraña me desbloquea me pide perdón entonces me vuelve a hablar me va a seguir controlando se vuelve a enojarme a lo quedar así y da vueltas y vueltas todo el tiempo entonces este gráfico está bueno como para reconocer más la situación y que nos quede entonces ahora vamos a ver algunos mitos que puede que estén como instalados en la cabeza de las chicas que están pasando por esta situación y que por eso no piden ayuda y no pueden salir vamos a clasificar un poquito los mitos estos van a ser del amor romántico son los pensamientos del tipo no es que mi pareja tiene celos porque me ama demasiado y eso significa que yo le importo mucho o no es que o sea él me puede amar una persona me puede amar y querer y al mismo tiempo puede que te maltrate o no es que siento que sólo voy a tener cariño en mi vida si estoy en pareja algún día va a cambiar porque en el fondo es buena persona y la fuerza del amor lo puede todo a pesar de todo yo lo quiero y él me quiere ahora vamos con los mitos del amor verdadero y predestinado estos son los pensamientos del tipo no es que sólo tenés un amor en tu vida en sólo se quiere una vez y si vos dejas pasar esa vez no lo vas a volver a encontrar o el mito de la perdurabilidad que es como que el amor romántico y pasional de los primeros meses tiene que mantenerse así intacto exactamente igual durante todos los largos años de convivencia o si no también como diciendo que es tu otra mitad el mito de la complementariedad se llamaba que nos complementamos y como que lo necesito para sentirme completa en la vida vamos con los mitos de el amor todo lo puede normalizar el conflicto como por ejemplo que bueno están haciendo así feas las cosas ahora al principio porque nos estamos adaptando pero en todas las parejas debe ser así o eso de que somos polos opuestos somos muy diferentes pero eso es mejor porque así como que nos conectamos más entendés y como que nos atraemos y nos entendemos mucho mejor al ser tan tan distintos y pero sin sufrimiento no hay amor o sea que tiene que ver que me trate mal eso no cancela todo el amor que tiene por mí la creencia de que el amor verdadero tiene que perdonar todo y incluso cuando te dicen bueno si no me perdonas se ve que de verdad mucho no me quería tener el amor como centro y referencia de la existencia personal dejando de lado todo lo demás en la vida sentir que la pareja o sea es como la única que nos podría dar felicidad o esa idea de la fusión con el otro una entrega total una dependencia y una adaptación de toda nuestra vida para estar con esa persona entender el amor como una despersonalización en la que yo tengo que sacrificarme un poco mis gustos mis actividades para poder identificarme más o sea tener más cosas en común con esa persona sacrificando mi propia identidad o también puede pasar de que piense que al estar en pareja es como que tenés que renunciar a tu intimidad ya no puedes tener secretos porque tu pareja tiene que saber todo estos mitos estas creencias son los que se suelen escuchar en la vida diaria cuando se le pregunta por ejemplo a una chica algo así como ay pero porque seguí con él si es por controlador no sé a mí me hace eso yo lo mando a la mierda la verdad no sé cómo puede seguir y ahí dice no es que el amor no puede todo es que ya va a cambiar como que bueno recién estamos empezando hay que ver bueno y todos esos mitos cosas que ya vimos se suelen escuchar en ese momento de la conversación y pero bueno precisamente porque estas chicas por decir un ejemplo tienen como ideas distorsionadas del amor en la cabeza que entonces hace que no están como ciegas nubladas y lamentablemente no pueden reconocer esa situación a pesar de que todas les estemos diciendo que esa relación no está tan bien y bueno entonces como conclusión sacamos que hay que empezar como a cuestionar y remover algunas creencias que tenemos por ahí quizás que son estereotipos prejuicios roles de género situaciones como socialmente aceptadas no hay que empezar a cuestionar un poco todo esto promover el autocuidado bueno saber reconocer situaciones de violencia a tiempo como para prevenirlas o incluso prevenir a una amiga o incentivar la búsqueda de ayuda para que aunque se quizás en ese momento esa persona digamos chica que está haciendo mal tratada no quiera pedir ayuda pero al menos como decírselo igual para que si en algún momento lo necesita sepa que es una opción y se acuerde de eso que le dijiste y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya parecido de mucha utilidad y que puedan compartir este vídeo con alguna persona que crean que necesita escuchar este mensaje o bueno contarlo como difundir esta información y bueno si ustedes quieren seguir viendo más vídeos de este tipo se ayude a seguir trayendo más vídeos en un link que les voy a estar dejando en la descripción va a ver una playlist una carpetita con todos vídeos como de psicología en general cosas que vaya aprendiendo así a lo largo de la carrera viste pero que sean facilitas nada de cosas teóricas muy difíciles cosas útiles y prácticas para la vida cotidiana voy a estar subiendo las a ese link que tiene en la descripción una forma mucho más fácil de asegurarse de estar al tanto de estos vídeos es suscribirse en el botón de abajo y activar la campanita así les llegan las notificaciones y están como más atentas y pendientes de estos vídeos y bueno sin más que decir nos veremos en la próxima